hola mis amigos antes que empiece el vídeo hoy es viernes de saludos y quiero mandar unos gran poderos saludos para alberto galagarsa roy rojas ángel ortiz gloria acuña lorenza montañez renia molina trinidad redondo alejandro ramos y su familia ramos de portfield california armando martínez jessica martínez zoraida martínez alejandro quintanar obregón de san luis potosí méxico guadalupe nava marina thomas y maría landero gracias por apoyar a su compa kine nos vemos en el vídeo amigos en esta maquinita la que vamos a jugar hoy como nos vamos a ver ahí hay 400 de la maquinita a ver a empezar con cinco sentados de 4.50 está de maravilla en la primera amigos esos son los que queremos para subirle estos de allí y hay otro también pero ocupamos seis en total muestra que los tienes para nosotros maquinita tres de esos también esos son los free games esos son los wilds los wilds mira cuatro de esos ahí conectó 17 dólares son los tres de esos para que se den los free games amigos vamos tres de esos yo ya miro que no quieres tiene la de cinco centavitos que le vamos a cambiar a 10 centavos amigos 10 centavos vamos a ponernos de tres dólares aquí el mini en la de 10 centavos está 100 dólares el mini 11 dólares y otra pero no más vamos a otra más y le va a empezar a la acción ahí y y y y y y y y hoy amigos pues encalamos en que la de 10 centavos 5 centavos y ahí está ya era hora maquinita ya era hora maquinita ya estabas tardando aquí ocupamos que nos conecte aquí mira todos ocupamos mis amigos pues vamos a tirar el primer son mis amigos pues se lo llegue a pagar bien sepa de maravilla ahí te va ahí está me gusta ok está buena aquí es lo bueno mis amigos en eso ahorita ahí está que buenas orejas que no hagas caso de esa manera estos dos dos oportunidades más de maestra que ahí los tienes para nosotros maquinita la última nuestra maquinita ahí están así me gusta calificamos para el mayor amigo el mayor está dos mil quinientos cuarenta y cinco gente para acá mayor ahí te va tu desechazo aquí te espero ahí vienen los trenes estamos en la escena de 10 centavos amigos ok 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 otros 20 dólares me gusta ok vamos a llegar a los 100 dólares casi acércanos a nuestros 100 dólares dale dale no te me cansé no te me cansé no te me cansé no te me cansé llegamos a 100 dólares amigos no te me cansé no te me cansé no te me cansé dale dale 37 carritos granos subió otra vez a nuestros 400 dólares de maravilla y ahora por todo de maravilla con nosotros y Miren nomás A ver, vamos a cambiarle dos centavos Ajá De 3.60, dos centavos amigos Ya están buenísimas esas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los free games Conectó 32 dólares Me gusta, me gusta Ahí está otra vez Están en muy buena posición amigos Mira porque tú eres aquí y ya Se pone maravilla Thank you maquinita Thank you Vámonos Tratanos mejor que la otra vez Aquí amigos Ahí te va tu primer Derechazo maquinita No me hagas esto maquinita Mira nomás Los que dios que quería Por lo que no nos dio Salificamos palmiña Buenísima Estamos en la de dos centavos Vanos a ese mini No nos dio el mini amigos 67 Mira Subimos a nuestros 400 dólares Ok amigos Miren Esta Allá nos dio dos jueguitos Vamos a jugárnosla en esa máquina Ok Casi Casi estamos saliendo con lo mismo Miren Entramos con 400 dólares Vamos a seguirle acá Que aquí ya nos cayeron dos Le vamos a buscar acá Ahorita nos dan Ok amigos Ahora estamos en esta En esta máquina Ok Ahí está Pues allá le vamos a hacer igual Como empezamos Empezamos de 5 centavos De 4.50 Vamos a hacer igual Ok Vamos a jugar un poco De 4 De 4.50 En este juego A ver si nos cae Poquita suerte Esos son los wild Mira esos son los free games Ocupamos tres de esos El perrito ese El perrito ese paga muy bien Lo tiene que conectar Para que te pague La segunda finta que nos hace La tercera finta La tercera finta que nos hace No más amigos Espero que Habernos movido de máquina Ahora ha sido Muy buena idea La otra máquina No crees Nos bajó Y ya Nos mantuvo pues La primera maquinita ¿Qué te pide? Ok amigos A ver Dos Tres sesenta Dos centavos De tres dólares De sesenta centavos Eso es free game Ocupamos Ocupamos seis de esos No me digas No me digas Que hicimos A la decisión Ya estamos llegando A la mitad De los De los cuatrocientos dólares Amigos Y no nos ha dado No nos ha querido dar nada La máquina Ni un free game Ni nada Pero ahorita A ver si nos Rescata La maquinita Mira nomás A ver De un centavo No A ver Vamos a ver Diez centavos De De tres Hazlo una vez Ahí estás Ahí estás Era la de pie Sentados Amigos Ok Pues están en muy buen lugar Otra vez Pero yo Ahí estaría de maravilla Que conectar aquí Estaría mucho mejor Pero qué maquinita Pórtate de maravilla Con nosotros Ahí te va tu derechazo Muy lejos Amigos Conecta ahí Conecta con nosotros Ahí está Buenísimo Major Tenemos dos oportunidades más Ahí te ocupamos O aquí Otra que tú puedes Calificamos Para el Gran amigos Dos más Ahí te va De maravilla Como estás a zonarte Criatura Si no llegas a pagar Usted está mejor Toma Criatura Ahí te va tu derechazo Vámonos Estamos en diez centavos Amigos Ganos un gran poderoso Mini De cien dólares Los Minis aquí Cinco dólares Cinco dólares Sí me gusta Ah no te me canses No te me canses No te me canses Así me gusta Vámonos Vamos a llegar a cien dólares Amigos Ahí está Cuarenta dolaritos Thank you Nos está acercando otra vez A nuestro dinero Veinte dólares Veinte dólares Doscientos dolaritos Ahí está Se aportó de maravilla Esta máquina Ya andábamos abajo Ya andábamos abajo Mira nomás Uy Se extiende el juego Amigos Se extiende el jueguito Esto era muy bien Si nos pagaron Eso Vamos a ver Vamos a ver Cinco Tenemos de cuatro cincuenta Aquí en la de cinco Aquí también Si te cae Esa la doble Te hace dos pantallas Diez dólares Vamos a dar En busca De los fregames No, no, man Esa zona es buena Esa zona es buena Amigos pues otra vez Andamos casi llegando A los 200 dólares Estamos de 4.50 Y pues resubí para ver Si nos caen esos Poderosos Spring Games Empezamos el juego con 4.50 Pero no nos ha caído el juego Ni en el otro nos cayó de 4.50 Estaría de maravilla si nos cayera Ahí de esa apuesta No hay Baja esto arriba 9 dólares Los Spring Games Un saludo Un saludo a ver a ver oye oye, mis amigos las volví a caer en la de 4.50 no, si me acercan mis 400 creo que me ando yendo mi aquí sí, por aquí con nosotros vámonos desconecten esas ahí está si me gusta muestra que puedes nos ocupamos aquí ven esas tenemos una oportunidad más ahí tenemos ahí está amigos calificamos para el mayor guardate de maravilla con nosotros a otras criaturas nos va a sonar este gran poderoso major ahí se va el mayor está a 2.500 estamos en la de 5 centavos amigos está a 15 dólares 30 dólares ahí vamos ay, me gusta vámonos para arriba no te me canses no te me canses buenísima, 25 dolaritos no te me canses no te me canses no te me canses demuestra que eres la number one la llegamos a 100 dólares buenísima oh, buenísima llegamos amigos no más ay, ay, ay ahí está oh, pues no nos acercó no, no mal en sí nos acercó amigos me voy a retirar con una pérdida de 100 dólares ya le buscamos le buscamos a esa máquina y le buscamos a esta verdad este pues ahí me voy a ir ah espero me haya podido haber ganado un like un comentario una nueva suscripción quien nos ha suscrito al canal le buscamos a dos máquinas y pues vamos a ir mejor con pérdida de 100 ok y pues maquinitas eh maquinitas eh nos vemos para el próximo video mis amigos hasta luego bye bye